¿Cómo avanzar? Bueno, pues aprendiendo de las luchas, siguiendo la huella de las luchas que se están desarrollando en el mundo y a partir de ellas ir construyendo organización y construyendo autoorganización, ir construyendo también solidaridad y bueno, yo creo que ahí sí se puede ir aprendiendo de experiencias como la que estamos viendo hoy en Chile que el horizonte de ruptura con el capitalismo debe seguir guiando esas luchas parciales es decir, ofrecer, como también decía en el Manifesto Comunista, ofrecer que para todas esas luchas parciales hay un horizonte común, hay una posible construcción de una solidaridad de clase de esas grandes minorías que forman parte de un nuevo proletariado mundial